de la ciudad de Antioquia. Las antiguas FARC están saliendo en todo el país de sus lugares de concentración. Nosotros ya nos convertimos de firmantes de paz a desplazados forzados. Según los voceros del Partido Comunes, Medellín es una de las ciudades donde más firmantes han llegado como consecuencia de las amenazas. En Medellín hay más o menos 486 exguerrilleros de las FARC, todos en proceso de reincorporación. Gente del nordeste de Antioquia, del Bajo Cauca, han llegado acá, de Murindó, de Vidrí, de otras regiones que se han concentrado específicamente acá en Medellín. Según afirman, cada semana llega una familia nueva a Medellín. Somos familias, cada firmante tiene detrás de sí un grupo familiar de cinco o seis personas. Hay muchas muchachas que han tenido hijos, nosotros las llamamos los hijos de la paz, pero son muchachas que vienen y desafortunadamente quedan solas creando sus hijos y llegan a Medellín sin mucha falta de oportunidades. Líderes del Partido Comunes están buscando respaldo en los gobiernos local y nacional para atender a los ahora desplazados, para atenderlos y para establecer un nuevo espacio de reincorporación, pero ahora en las ciudades.